Cuando viví en la pobreza Siempre me ignoraban Todo era tristeza Pero hay que tener en cuenta Todo en esta vida te da mil sorpresas Hay que tenerlo presente De lo que siembras es lo que cosechas Hoy ha cambiado mi suerte De mi familia que son mil riquezas Sorpresas te da la vida La vida te da sorpresas Hoy disfruto de lo que yo tengo De lo que he logrado Por tantos esfuerzos Mi familia es parte del equipo Pues me han apoyado En todo lo que he hecho No adiciono joyas ni riquezas Eso no es lo mío Quiero que lo sepan Yo prefiero estar con mi gente Rodeado de amigos Tenga lo presente No quiero ser arrogante Pero si les digo Tengo mucho billete Esto es grupo solicitado ¿Quién más? Sorpresas te da la vida La vida te da sorpresas Hoy disfruto de lo que yo tengo De lo que he logrado Por tantos esfuerzos Mi familia es parte del equipo Pues me han apoyado En todo lo que he hecho No adiciono No adiciono joyas ni riquezas Eso no es lo mío Quiero que lo sepan Yo prefiero estar con mi gente Rodeado de amigos Tenga lo presente No quiero ser arrogante Pero si les digo Tengo mucho billete